Hola que tal, estoy aquí en el Pío Pío de Hell's Kitchen, he venido a preparar dos platos que también vas a poder encontrar en la carta de este gran restaurante y vamos a poder hacer un maridaje con su bartender, ven aquí para que puedas ver lo que tenemos preparado para ti Mi nombre es Magaly Ponce, soy chef peruana y ahora estoy aquí en Nueva York y he venido el día de hoy aquí al Pío Pío, al restaurante Pío Pío de Hell's Kitchen para poder celebrar la Semana del Chilcar y adivinen a quién les voy a presentar, pues nada más y nada menos que al bartender del Pío Pío que se llama Cristian Aska y que nos va a preparar unos cócteles riquísimos y vamos a hacer un maridaje perfecto con lo que yo les voy a presentar el día de hoy Les presento a Cristian Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Cristian también es líder de la pandilla del Pisco, que nos va a contar también un poquito qué es esto Bueno, la pandilla del Pisco se abre hace tres años con la finalidad de promover el Pisco en diferentes tipos de coctelería mostrar la versatilidad de lo que es el Pisco en la coctelería, atrás de un bar, tanto en un Pisco Bar como en cualquier tipo de bares americanos o de otro país, todo eso es el concepto y la gente que disfruta de un buen cocter con Pisco o todo el Pisco es parte de la pandilla del Pisco Yo soy parte de la pandilla 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 Por favor, totalmente, es un chilcadillo Excelente, usted va a ver ese maridaje perfecto para que ustedes también en su casa puedan prepararlo Entonces tomen lápiz y papel para que puedan conocer acerca de estas dos recetas y de estas dos recetas mías también Ahora vamos a comenzar con la receta del ceviche clásico Tenemos aquí nuestra corvina cortado ya en cuadraditos medio sesgados como para que el limoncito pueda entrar mucho más fácil Tenemos nuestro camote ya zancochado, tenemos aquí el culantro ya picado, nuestro yuyo que va a ser para la decoración final en la parte de arriba El rocotito, definitivamente riquísimo que es lo que le va a dar sabor La cebolla que ya está crocante ¿Cómo hacemos que la cebolla esté crocante? Lo primero que hacemos es cortar la cebolla en dos La comenzamos a cortar en plumitas que es delgadito y la ponemos en agua fría y a la refrigeradora para que pueda botar todos los ácidos que pueda tener Y además que pueda estar crocante y así no esté medio amarguito cuando lo vayas a comer Tenemos la canchita riquísima y el choclo En estos dos potes tenemos aquí nuestra leche de tigre Que vas a poder hacerla con apio, guión, cebolla blanca, un diente de ajo, sal, pimienta y ajinomón Entonces ya lo licuas todo y luego de ahí lo vas a colar y lo pones en un pote de aquí Y también tenemos el limón, el limoncito tradicional Bueno, aunque acá el limón es un poquito más el zumo de limón que viene de ese limón grande porque no estamos en Perú Pero igual le da ese saborcito rico Entonces empezamos Tenemos aquí el pescado y lo que yo voy a hacer para poder darle un poquito más de frescura Y para que esté heladito porque todos los peruanos nos gusta Le ponemos unos espugos de hielo y nos ponemos a darle vuelta para refrescar el pescado Recuerda que siempre el pescado tiene que estar dentro de la refrigeradora para que se mantenga bien refresco Al momento que lo saca solamente es para poder darle el corte Lo que tienes ahí Y luego que hago, le voy a echar mi rocoto De acuerdo a lo que a ti te guste, que tanto rocoto te gusta Nosotros sí nos gusta bien picadito Entonces le echamos el rocoto Obviamente que si hubiera ají limo sería excelente Pero aquí no hemos encontrado el acrílimo aún No es falta recorrer un poquito más Nueva York para poder encontrarlo Entonces le echamos el rocotito para que pueda ir teniendo su pico Luego le echamos la sal Un poquito nada más porque recuerda que mi leche de tigre tiene un poco de sal Movemos y le echamos Echamos jugo y limón Como siempre nos gusta bastante limoncillo Y lo vamos moviendo Siempre es necesario ir probándolo Siempre no moviéndolo así, sino moviéndolo de esta manera circular para no maltratar el pescado Y vas probando el cubito Un poquito de sal Un poquito de limón Es súper simple, no necesitamos más ingredientes Ahora si tú lo quieres, si tú deseas que esté un poco más picante Obviamente le echas más rocoto Pero para mí es más pescado Yo le... de verdad que a mí me falta el acrílimo Me gusta muy picante Entonces aquí es donde ya le quito el hielo Porque ya está totalmente fresco Y procedemos a servirlo A algunos le echan un poco de culantro antes de servir A mí también vamos a echarle un poco de culantrito para que pueda ir agarrando el sabor Y luego de ahí terminar decorándolo Vamos a echar primero un poquito de culito Luego le vamos a poner a los costaditos el camote Y a los costaditos el camote Luego le ponemos La rifúchima canchita Y su choclito más Como dicen en Perú Y su choclito más Y por último La cebolla Para darle un poco de altura Bueno, también cada uno ve que tanta cantidad de cebolla le gusta Tenemos aquí nuestro riquísimo ceviche peruano Bueno, ahora estamos en la área de la barra Tengo el placer de hacer este Un chilcano Para que vaya Bering con el ceviche que hizo mal En este momento lo que vamos a sacar es un plazo Tiene que estar frío El chilcano es un lote muy simple de hacer Vamos a vertir hielo Vamos a hacer un chilcano de ají amarillo Hizo una infusión macerado De ají amarillo Dos onzas Maracuilla Maracuilla al gusto Yo le pongo una onza Hizo unos datos de jengibre Unas gotas de limón fresco Este ya está el proceso del chicano Ya está armado Lo único que vamos a hacer es Vamos a moverlo un poco Y de ahí vamos a vercir Jengibre El jengibre es opcional Es dependiendo de la marca que tú prefieras En este caso usamos una regular Vamos un poquito con el hielo Prácticamente ya está listo el chicano Ahora va la decoración Que es importante De ahí Bitter O amargo de angostura En este caso Al ser un chicano de sabor No le voy a poner mucho bitter ¿Tú? ¿Tú una gotita? Sí Aquí tiene un chicano de aquí amarillo Como Maracuilla Excelente Entonces tengo que probarlo Por favor A ver ¿Me lo vas a probar? Sí ¿Me lo vas a probar? ¿Me lo vas a probar? Sí ¿Me lo vas a probar? 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 ¡Muy bien! Una amenaza ¿Sabes qué? Siento el... 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 Cuidando Pero no... Socorrísimo Pero sí como que está ahí Sí Obviamente que también Lo vuelo Excelente de este amarillo que se sienten en la garganta pero el maracuyá se siente buenísimo refrescante refrescante, excelente tienen que venir aquí al Pío Pío a que puedan probar este gran chincano en esta semana de chincano y obviamente encuéntrenlo a Cristian en la pandilla del TikTok para que puedan aprender muchísimo más eso es lo que está buenazo gracias fuera de cámara me lo voy a traer te toca probar un glister ok, será un placer vamos a ver ok lo... lo rompo un poquito pues déjenme a la barra por favor maridaje perfecto que tal es espectacular tomar los dos lo que tú has hecho está fresco vas a regresar a Perú thank you y este no es porque he hecho el cóctel pero va muy bien el cítrico el cítrico la maracuyá la corta un poco más va a estar un poco poniendo el sedite tirando es espectacular me la comería toda ahorita pero bueno voy a dejarlo comenzar ahora viene una nueva receta que vamos a hacer el tiradito que sigas apuntando bueno ahora vamos a hacer la preparación de este tiradito y así amarillo el plástico entonces tenemos camote para el acompañamiento justo con el sopro y la camisita para hacer la base tenemos el pescado corvina que lo hemos laminado super delgadito como lo ves acá super delgadito que se ve medio transparente y lo hemos puesto en toda una camisita ok luego de ahí tenemos la pasta de ají amarillo tenemos el limón y tenemos la leche de tigre para poder darle un poquito de reacción le vamos a hacer primero lo que es la preparación de este ají amarillo ya sazonado para poderlo porque encima es super rápido es super sencillo yo espero que te pueda gustar para que el pescado se vaya cociendo un poquito le vamos a echar el limón un poquito de limón para que se vaya cociendo no mucho es un poquito nada más luego tengo un bol o un plato hondo y voy a echarle aquí lo que es el ají amarillo voy a echarle el ají amarillo le vamos a echarle un poquito de la leche de tigre para que coja un poco de sabor también ya les explique anteriormente como se hacía la leche de tigre que era licuar la cebolla blanca el guion el ajo el apio sal, pimienta y enomoto y comenzamos a echar el limón ya casi es bastante rico siempre probando que tan ácido te gusta y le vas echando también la sal hay que probar un poquito porque recuerda que tu leche de tigre también le he hecho un poquito más de limón me he hecho un poquito más de limón un chín más de esto me he hecho el tigre quiero que salte un poquito más fuerte Y aquí ya le he hecho Le he hecho la sal Un poquito de ayinomoto No le gusta echarle la pimienta realmente Con algunos otros ya lo echan Está bien también Pero a mí no me gusta echarle la pimienta Porque siento que le quita el sabor fuerte O sea, la pimienta tiene un sabor tan fuerte Que le quita ya el protagonismo A todo el aquí A limón Buenazo Le voy a echar un poquito más de sal Tener cuidado con la sal Sobre todo si van a otro país Tienen que ir probando la sal Porque a mí me pasó que eché una comida Bastante sal como en Perú Y acá la sal es mucho más salada Entonces como que sale mi comida Y tuve que cambiar muchas cosas Para mejorarla Ahora le echamos un poquito del culantro Para marcar el saborcito del culantro Con el aquí amarillo Y poder ya empezar a bañarse La textura no tiene que ser tan líquida Pero si te das cuenta es un poco pastosa Ni tampoco tan espesa Porque si no ya cae un poco Un poco pesado A la hora que estás comiéndolo Conjunto con el pescadito De costillas delgado Espectacular Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es comenzar a bañar Nuestros trozos de pescado Que ya se han ido tosiendo Con el lecito que he echado Liqu0tome Formerly Rap Dos 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 Tienes que bañarlo totalmente Para que termine de cocerse Pero con el café amarillo Es muy importante Que tengas siempre tus ingredientes listos Sobre todo lo que es comida marina Es tener todo listo Y el pescadito ya sabes que siempre lo tienes que tener en la refrigeradora Entonces para poder decorar Tenemos el choclo Que va a un costado La canchita Si no la quieres poner en el plato también está bien Lo puedes dar en un coco de aparte El camotito El camotito El camotito de acá de hecho que es totalmente Entonces tenemos listo nuestro tiradito Y entonces tenemos listo nuestro tiradito De aquí amarillo Que ve delicioso Si Pero todavía no te lo puedes tomar Todavía espera Tienes que esperar porque tenemos primero que hacer el maridace con tu cicada Cuéntame ¿Qué nos vas a preparar? Bueno viendo que tiene un cocinadito que tiene un sabor Lo que está hecho con aquí amarillo De cilantro Voy a optar por hacer un clásico Y mostrarle a la gente lo fácil que es hacer un chitano Voy a usar un achelado para hacer un chitano Ah perfecto Estaba pensando en un quebrasa Pero bueno voy a hacer un achelado Para que tengas que estar fuerte Y este Y ya Vamos a la boca Ok Bueno en este momento Vamos a hacer el chitano clásico Los ingredientes son Bisco Cú de limón Ginger ale Y como decoración voy a usar este pedazo de jengibre O kyo Con Rodajas de limón Es parte de la decoración Y unas gotas de amargo de pastura So empecemos con el procedimiento Siempre tenemos que tener un paso Helado Montillo Perdimos hielo Dos once de pico En este caso Usamos un achelado Si desea pueden echarlo un poquito más Si les guste a la persona Unas cuantas Guaduitas de jengibre Juegos de jengibre Limón fresco Unas gotas Depende de cuanto ácido lo quieres Esto ya está Casi casi listo el chitano Vestimos en jengibre Como siempre La marca que ustedes escojan Revirtiendo Revirtiendo So chicano se encuentre Completamente fácil de hacer Muy bien para fiestas Diferentes ocasiones En este caso voy a usar Voy a tomar la libertad De deshidratar Un limón La decoración Se lo dejo A criterio de la persona En este caso Es mi chitano En la cual comparto Con todos ustedes Y ahí le voy a poner Unas guapitas de amargo Y esto es un chitano clásico Y esto es un chitano clásico Un placer Vamos a coger Salud Salud a todos Espectacular Y se vi que está increíble El tiradito está Espectacular Me gustó Me la voy a regresar a Perú Sí ¿Te gustó? Sí, está buenazo Excelente A ver Yo me toco a mí probar Está buenísimo De verdad que sí Porque puedes conjugar muy bien Los sabores Ya este sabor es un poco fuerte Y esto es un poco más suave No como el anterior Claro Que está perfecto Entonces Muchas gracias A todos nuestros amigos Por vernos Por seguirnos Y aquí estamos con Cristian Ya saben que lo pueden encontrar Aquí en el restaurante Pio Pio De Hey's Kitchen En la barra principal Y también lo pueden encontrar En la pandilla del Fisco Entonces muchas gracias Amigos realmente Muchas gracias Y estamos en una siguiente transmisión Para que puedan aprendernos De recetas Y más de cocteles Y disfruten Esta semana De chitano Por favor Vean con protección No vean hacer locuras Y nos estamos viendo En una siguiente transmisión Es una palabra muy querida Bueno, gracias por la oportunidad Saludos a todos Ari, muchas gracias Está todo delicioso Me había dado este puesto En un nivel En la cual tuve que Esforzarme en hacer Primera vez un pairing Y bueno Los grandes Estamos ahí Para servir No vean hacer locuras No vean hacer locuras No vean hacer locuras